Dios, hombre, gloria a Dios Osana, Osana en las alturas Osana, Osana en las alturas Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Y a su nombre No hay nadie, nadie, nadie como mi señor No hay nadie, nadie, nadie como mi señor Jesucristo se llama, quien a mi alma salvó Jesucristo se llama, quien a mi alma salvó No hay nada, nada, nada como su amor No hay nada, nada, nada como su amor Es incomparable, es admirable señor Es incomparable, es admirable señor No hay nada, nada, nada como su saber No hay nada, nada, nada como su saber Él es majestuoso, todopoderoso señor Él es majestuoso, todopoderoso señor ¡Osana, osana, 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 jesucristo, 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 jesuc Y cuando se ha venido a la balanza Yo he venido a la balanza Y cuando se ha venido a la balanza Yo he venido a la balanza Yo he venido a la balanza Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Padre, recibe hacia la panza, como un profundo es agradable Que a su nombre, que a su nombre, que a su nombre No hay nadie, nadie, nadie como mi señor No hay nadie, nadie, nadie como mi señor Jesucristo se llama, llena mi alma, salvo Jesucristo se llama, llena mi alma, salvo No hay nada, nada, nada como su amor No hay nada, nada, nada como su amor Es incomparable, es admirable señor No hay nada, nada, nada como su saber No hay nada, nada, nada como su saber Él es majestuoso, todopoderoso señor Él es majestuoso, todopoderoso señor ¡Oh sana, oh 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 sana, Con libertad, con libertad, con libertad Y a su nombre, y a Dios Y a su nombre, y a Dios Hosana, 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 Hosana Jesucristo, Jesucristo, el Rey Hosana, 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 Hosana Jesucristo, Jesucristo, el Rey Hosana, 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 Hosana Jesucristo, Jesucristo